¡Gracias! 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 Perace una vez la vida, yo te traigo a ti la vida, la vida es así, soy quien te puedes se imaginan, que traigo la historia más hermosa y más natural. Estos espermatozoides nos comportamos igual, igual, igual que los gaditanos. Igual, igual, igual que los gaditanos, nos gusta que nos diría la mano de una mujer. Igual que los gaditanos, que sepa darnos impulsos, aunque sea de Santander. Desde que ella me dio mano, todo esto se ha levantado. Hay mucho más movimiento, y no hay ninguno que esté parado. Igual, 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 estoy equivocado. Para encontrar una salida, tan solo hay una manera. Pues más tarde o más temprano, los dos salimos pa' afuera. Y hasta para salir pa' afuera, igualito Dios nos hizo. Hay que coger una avenida, y luego un puente, que me aviso. Igual, igual, igual que los gaditanos, por los fines de semana es cuando más nos divertimos. Igual que los gaditanos, los sábados y los viernes son los días que más salimos. Igual, 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 igual que los gaditanos, por los fines de semana es cuando más nos parecemos. Pues cada año que pasa, cada vez quedamos menos. Pues cada año que pasa, cada vez quedamos menos. Igual, igual, igual que los gaditanos, igual, 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 igual que los gaditanos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y hay química, estoy temblando delante de ti, porque nunca te había visto así. Y el placer no puede ser mayor, pues sabes que esto es por amor. Yo tan solo lo soñaba, y ahora somos más que amigos. Más no me sirve de nada, si no disfrutas conmigo. Dame tu calor, dame tu veneno, dime lo que sientes mientras lo hacemos. Llévame a tu ritmo, cadí bonita, ritmo de chiribota de la tacita. Y cuando nos vayamos, si a ti te apetece, podemos repetirlo dentro de doce veces. ¡Papete! Gracias. El pueblo de Norteamérica no sabe lo que es la violencia. Es un pueblo democrático y un ejemplo de convivencia. Para unir tanta cultura, tanta raza y linares no tuvieron más remedio que cargarse a tres albares. En sus cárceles hay ética y metodos didácticos y a los presos en Guantanamo le suelen dar Guantanamá. Aplicaron la electricidad a la industria, también al hogar y hoy aún la suelen aplicar a la silla más criminal. Y cualquiera allí puede llegar a ser presidente. Y si vemos al que tiene, pienso que efectivamente fueron los primeros pisar la luna. Ahora pisan Gaira y pisan a Cuba. Tienen tantas muertes a su espalda que el día de los difuntos hasta se disfrazan. La libertad la tienen tan muda y sujeta que la gente es una tatua pa' que siempre te quieras. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Noven, noven y noven! ¡Shh, que viene, que viene! ¡Funciona el aparato! Reproductor de cada individuo Igual que el aparato Reproductor para ver los vídeos Lo primero de todo es enchufarlo Pa' que funcione Luego se introduce por donde entra Y allí se pone Sin forzar el aparato Con tranquilidad y sin empujones Una vez seguidas las instrucciones Que he dicho antes Ya puede empezar A reproducir más atrás y para adelante Si es una cita migen La debes tratar con delicadeza Pero si está musada Te guiará un consejo que te interesa En cuantito termine Con un argodón limpia la cabeza ¡Ya! ¡Ya! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Nos da mucho coraje Que los viernes cuando es de noche Hay un montón de paredes que prefieren hacerlo en el coche Entre el calor que hace y esos cuerpos aquí sudados Dando vueltas y vueltas con los cristales llenos de baos Parece por mi madre que son las vitrinas del pollo asado Pero lo más chungo es que siempre sufro el mismo destino Aunque esté ahí detrás yo siempre delante donde termino Encima al volante en el parabrisa o el cenicero El botón de la radio encima la guantera o en el mechero Por eso a los delantes del mundo vendrán más al picadero Ya está Ya está ¡Gracias! 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 ¡Hoy! 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 ¡No se puede levantar! ¡Hoy! 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 Señores, vamos a besarla un poquito que es bien y la tenemos que hacerla una buena levantada, ¿eh? Señores, ¡al cielo con ella! Poquito a poco me voy reanimando, poquito a poco voy recuperando mi ardor. Poquito a poco me voy preparando, poquito a poco vamos a salir pitando. ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas todavía! Cuando salimos pa' afuera, volví la cara llorando, porque donde yo vivía, atrás me lo iba dejando. ¡Adiós, picha! ¡Adiós, cojones! ¿Qué pasa, xoxo? ¡Vamos ya, xoxo de bloco! Que nos vamos ya pa'l monte, pa'l monte de Venus. En la noche oscura, comienzo ofendero, busco mi destino, toce guío pa'lante, este es mi camino. Veo en el paisaje, miles de recuerdos, miles de verdades, huellas de mi ritmo, y de otras hermandades. Y estoy más cerca de ti, porque ya puedo sentir, tu humedad y tu carisma, y sobre todo el olor, el olor de la perimba. Estamos tan cerca, que el olor ya se ve, quién será el primero, el que lo coja pa' él. Manuel, no te arrime a la pared, que nos vamos a fecundar. Mira, 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 mira. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Dime, niño, de quién eres, uno pescidido de blanco. Somos espermatozoides, y hemos venido. Del pito, pito, ven. Del pito, pito, ven. Del pito, vengo. La, 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 lashean, la, lashean, la, lashean. Ya tenemos al final campeón. Lo que va a parcaón. Ya juntitos desvelamos todos nuestros cronosomas. Y al conjunto de los mismos se denomina genoma La mitosis, la meiosis, embrión y luego el feto Para que a los nueve meses salga con cara cadeno El rigor del popurrí puedo decir que es absoluto Porque casi ningún tío por acá de ocho minutos Y aunque no te puedo ver, porque estoy en tu interior Sé que eres una mujer por la forma en que te late el corazón Tú romperás las aguas donde las aguas rompen contra la escogida Tú me darás a luz donde la luz no está la plata marinera Tú parirás con dolor donde el dolor no pare con la verdadera Y me darás de mamar en la tierra donde hay que mamar Quiera o no quiera Estoy tan dentro de ti que en esta pura habitación yo te presiento Ahora nado en tu agua y son tu entraña Mi alimento, ya sabes que ni liaré Solo hay billetes de herida Porque vengo para quedarme, ciudad querida Te doy todo lo que tengo Te doy la vida Te doy la vida Vení la vida Vengo la vida Vengo la vida ¡Gracias! ¡Gracias!